Pensarte en la madre de la ciudad, ¿cómo estás? Dica, 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 siempre porque soy enamorado Dígame, dígame por favor ¿Dónde debo andar? No conozco niente, no conozco un lugar Adorar a mi alma, es todo esta gata Una gatina bela, una gatina bela La, 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 la Adorar a mi alma, es todo esta gata La, 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 la La, 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 la Amore, 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 nioo, vida con si va, y que serás Que pesczne, que pes millones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!